Vale, está haciendo una cosilla Gracias por ver el video 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 Oh yeah Hey Vale No Bueno No 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 La farola es rica, ¿no? Sí Hola Está todo loco, a ver, coño Joder ¿Qué? Dentro Me voy Dime cositas No, no, si cositas hay que decir Veréis ¿A quién hay que darle? Aquí mismo A ver, yo ya me entero que la información que quería sacar la tiene Oliver, por lo cual leo y ya no me sirve de absolutamente de nada, así que sin más, ¿me entendéis, no? Ajá Vale, ahora quitando eso Oliver ayer le dijo que se anduviese quieto porque es consciente de que vosotros le vais a partir las piernas ¿Pero vosotros quién? Vosotros dos, con Ale, con él, mismamente Pero sí Él sabe que le vamos a partir la opción Eh, sí, es consciente de que hay ganas Pero no se me ha metido las mantis O sea, a mí no se me ha metido en medio, ¿no? Quiero decir, si yo no he tenido nada que ver A ver ya Pero dime que no me defenderías Hombre, a ver, si tengo que degollar a alguien lo hago, pero... ¿Tiene las mantis? Eh, no, él lo que tiene... Oliver lo que tiene son los tendones, para saltar No, no, pero me refiero al... Ah, no Oye, una preguntita No es verdad, Oliver no tiene nada, es... ¿qué? Lo del anuncio, cada... ¿cuánto tiempo es? Por si... 30 minutos aproximadamente En todo caso se te informa Ah, en el móvil No sé Eh... ¿en qué parte del móvil? En el móvil Te sale sin más el anuncio Ah... Y si no en tu propia relic ¿Sabes? Uh, por lo menos yo lo tengo sin programa Bueno, la cosa es esa Sí Eh... entonces... Yo con Leo voy a empezar a cortar el contacto Si se sigue pasando como se está pasando Pues tenéis pista libre para matarle O... bueno, matarle no Partiré las piernas Por favor A ver si yo en ningún momento lo quería muerto, pero... Ya, ya, no lo digo por ti Ya, no, si sé que lo dices por él, pero... Y... Yo no, yo no lo quiero matar Y aquí me falta Chucky Pero... Solo lo quiero... Solo lo quiero dejar, Nenuco Joder, yo lo que nos faltaba Un Chucky, un Nenuco Y lo peor es que... Es que... Jim... Creo que no está enterado de la misa de la media ¿Quién? Ay, Dios mío Jim, el peliazul Ah, vale, ese Haré como... Que lo siento te voy a dejar aquí en el taller El tema que dejaré ¿Eh? Ah, venimos a hacerte compañía Por cierto Ah, vale, decía Akira Pero como soy inmueble Nooo, carazón No, no te voy a cañar El día está tranquilito Pero estaba echando un Pac-Man ahí en la puerta Y digo, si viene alguien, pues... Pues paro A ver, tampoco es que tenga mucho más que hacer, ¿sabes? Ha fichado tus horas Vale, llevo... 20 minutos Voy a fichar las horas Ahora vuelvo A ver, es que todavía no he terminado, ¿sabes? Vale, que el fichaje es... Vale, que el fichaje es... Que pensaba que era rollo... Eh, entrada-salida, ¿sabes? Los dos al mismo tiempo No, pero... ¿Qué? A ver, sí, yo creo que eso va a ver No, no, o sea, lo hago entrada y lo hago de salida Tampoco es mucho drama Escucha, escucha Pero... ¿Qué? Dios... ¿Qué? Es poner... Es poner, entro y salgo, ¿sabes? A ver, entro cuando entras y salgo cuando salgo No, no A ver... Entrada a tal hora, ¿vale? Pero para qué pones la hora si ya te viene de por sí En el... Pues porque luego, a ver... Pero si es lo que he puesto, he dicho Entrada 17-18 ¿Me querías dejar hablar? Sí, pero es que estás diciendo lo mismo que yo ¡Gracias! Pero se lo estoy explicando a él ¡Ah, vale! En esta conversación hay tres personas Sí, pero es tú el único Pensaba que me lo estabas explicando a mí, perdón A ver... Por favor... Se pone entrada, ¿vale? Tú registras tu entrada Y pones la hora Y luego, ¿vale? Cuando vayas a salir ¿Vale? Que registras en el mismo mensaje Editándolo la salida ¡Ah! Y pones la hora ¡Vale! Porque así no petamos todo el chat que tenemos de registros en el ordenador de mensajes ¿Lo entendéis ahora los dos? Vale Y así como dato Eso quiere decir que cada uno vamos a tener nuestro propio registro En nuestra propia casilla, para que... ¿Me entiendas? En plan, para siempre ¿Qué te pasa? No, a veces le da cagadera No es para siempre, es cada día Ah, vale Vale, sí, sí, sí Registras la hora y escribes en el ordenador Entrada a las 5 y cuarto Vale Luego vas, editas ese mismo mensaje cuando vayas a salir Y pones salida a las 6 y cuarto, por ponerte Yo ya hice que has trabajado una hora Lo que os recomiendo es que redondéis los números, ¿vale? Para que sea más fácil contar cuánto tiempo habéis estado Ah Ya sabéis, si es menos de 5 minutos, pues si es y cuarto, obviamente ahí no Pero si son y cuatro, pues coges y pones que has entrado a trabajar a las 6 Si son las 6 y 8, pues pones que has entrado a trabajar a las 6 y 10 ¿Entiendes? Ah, vale, 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 vale Vale, y... Pues, haciendo cálculos, ahora vuelvo que voy a poner en el anuncio de que estamos abiertos Que lo estoy explicando Si hay que dejar el sur, se escucha Eh, ¿sabes? Que daros quieto Entonces, ese es el punto, ¿vale? El martes es más de lo mismo Mandas un nuevo registro Abres un nuevo registro y pones Entrada, tal hora, tal hora, tal hora Y ya está Y así todas las veces Con el tema de registro de los coches que habéis tuneado Más de lo mismo Cogeis y ponéis Día, tal, tal y tal Hoy se ha hecho Ta, 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 ta Y hala ¿Vale? Intentad ponerlo todo siempre en el mismo mensaje Que no sea... Eh... Mensaje, 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 mensaje ¿Vale? Sí Vale, he aprovechado para poner el anuncio Vale, genial ¿Lo habéis entendido los dos? Sí, ahora sí Así me gusta que entiendas Muy bien, cero Aunque no te voy a engañar Es exactamente lo que iba a hacer Pero... Ya, ya lo sé Pero cállate Hay que explicar las cosas Mira al otro Haciéndose fotos ¿Ese debo meterlo en otro sitio? Digo... Bueno, vale No, cero, cero, cero Me voy a la puerta Yo... ¿Qué pasó? Ese selfie no me gusta, eh ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? Este Bueno... Oye, cada uno se hace por todo lo que quiere, supongo A ver... Oye... Ah, vale Pensaba que habéis cerrado la puerta Y digo, no cerré la puerta ¿Por qué iba a cerrar la puerta? Yo que sé Que la... Que... Que... Hay que acercarse mucho a la de la izquierda Para que se abra, se conozca Venís para acá Sí Vamos afuera A ver... Voy a sacar la míntica foto Venga Dime Venga Selfie Uy, qué malo cielo ¿Cómo que hay días donde no sabes dónde trabajo? Hijo de puta Es que... Es que no me joder Parecías trabajador, ¿ah? A ver, ya Yo te quiero mucho Esper... Esperate ¿Qué? Sí Ay, casi Ay Es que me equivocas Sí, es que eres... Ahora mismo he llevado a las plataformas Claro A ver, hacerlo vosotros Sí, me parece A ver Espera, tío, saco fotos Bueno, vale Quedores quietos, quedores... Quedores quietos, no es mobile El Jin y el Yang, ¿eh? Totalmente Mano en detrás, mano en la volante A ver... Ahí Divino No, espera No me gusta esta posición Ahí mejor Vale, esperate Sí, sí No, no te preocupes No te preocupes Si sientes algo duro No te preocupes Es la próstesis La próstesis La próstesis No te preocupes Todo saldrá bien ¿Y haces la foto ya o...? Ah, la he hecho hace un rato No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes